Te lo suplico, bendice cada persona aquí, se recompensa el tiempo que han tomado para estar en la casa de Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, estas semanas vamos a ver algunas lecciones, tal vez no todas, acerca de este tema, que es redención, quién puede redimir, la importancia de la redención, el precio de la redención, qué hizo posible la redención y qué hacer con la redención, qué hacer con la redención. Ahora, la palabra redención tiene un gran significado, hermanos, en la Biblia, tiene un gran significado para Dios y debe tener un gran significado también para nosotros. Y tal vez hemos pasado, como dije, por alto la grandeza de esta verdad, lo grande que es redención, la palabra redención. Y a veces o tal vez no tenemos tanto el significado para apreciarlo. Y este, y si, mientras lo conocemos más y sabemos más acerca de redención, nos vamos a dar cuenta y apreciar lo que significa. Ahora, vamos a tener el deseo de hacer más para Dios, una vez que nos demos cuenta que es redención. Ahora, en Colosenses 1, 4, 14, dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, la sangre de Cristo, por supuesto, el perdón de pecados. Ahora, la palabra de Dios nos dice que es el perdón de pecados, o el perdón de pecados vino por redención, o más bien redención trajo perdón de pecados, que no se puede separar, ¿verdad? Están juntos. Ahora, entonces, ¿cómo fue posible la redención? Se hizo posible, dice el versículo, por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hizo posible redención. No hay nada, no hay nada que pueda limpiar un pecado, quitar un pecado de la persona, o la persona puede quitarse un pecado. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que el Ebenador pueda hacer para quitarse un pecado y poder entrar al cielo. Una vez que el pecado entró a su vida, a su vida suya, a mi vida, no hay ningún remedio, no hay ninguna cosa, no hay ningún bautismo, no hay ningún sacramento, no hay nada que pueda quitar esa contaminación, ese pecado que entró a su sangre, a su cuerpo, a su vida. Mira, ¿qué dice Romano 5.12? Por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los pecados. Cuando Adán pecó y tomó de ese fruto, ese árbol que Dios le dijo que no hiciera, entró a la raza humana esa gran contaminación, el pecado. Entró eso que separa al hombre de Dios, lo condenó a una separación eterna, a un castigo eterno, a un tormento eterno, ¿verdad? No simplemente fue una simplemente desobediencia, no, lo condenó a una separación eterna, a una condenación eterna, a un castigo eterno. Es el momento que dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si usted está aquí, tiene sangre roja, la muerte llegó, pasó a todos, ¿verdad? La contaminación está ahí. Y no solamente a nosotros aquí, a toda la gente de afuera que no tiene a Cristo, que no ha llegado a redención. Entró muerte y entró una condenación eterna, un castigo eterno, un tormento eterno. Ahora, y con todo el dinero que el mundo tiene, con todo el dinero que la gente orgullosa que tiene dinero se cree ya mejor que alguien, con todas las posiciones que tenga la persona, no puede, nunca podrá, nunca, nunca podrá quitarse un solo pecado. Hace mucho tiempo atrás, estaba yo hermano Elier y yo ganando almas. Y estaba yo testificándole a una persona y le llegué a Apocalipsis 20, 14 y 15. Y le dije, ahí cuando una persona se presente delante de Dios y vean que su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice, será lanzado el lago de fuego. Y le dije, si su nombre no está ahí, escrito en el libro de la vida, será lanzado el lago de fuego. Le dijo, no, 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 pero no, no, yo creo, yo creo que en ese punto, en ese día, que si uno le ofrece suficiente dinero a Dios, Dios lo deja de entrar al cielo. Bueno, y así se rió el hermano Elier, como algunos de ustedes, enfrente de él, porque es de dar risa. No hay nada con todas sus posiciones que el hombre tenga, que otra vez se siente, que puede, y superior, quitarse en un solo pecado. Su pariente, su primo, su amigo, su compañero de trabajo, con todas las posiciones que tenga, no puede quitarse un pecado. Nadie nunca podrá hacer algo para quitar esa contaminación que hay en su cuerpo, en su sangre, para redimir su alma. Mira, si van conmigo a Salmo, por favor, Salmo 48, perdón, 49, Salmo 49. Versículo 6, Salmo 49, 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Esos son los ricos que dicen que tienen, no necesitan a Dios, no necesitan a la iglesia. Ninguno de ellos podrá, en manera alguna, ¿qué dice? Redimir al hermano. No hay nada que pueda hacer por sus riquezas, por su pariente, por alguien. Ni dar a Dios su rescate. No hay nada. Por eso es ridículo, ¿verdad? Ese hombre decir, le voy a dar al Señor, le voy a ofrecer suficiente dinero. Versículo 8, porque la redención de su vida, la redención de su vida, ¿es de qué? ¿Qué gran precio? Y no se logrará, ¿cuándo? ¿Cuándo? Jamás, jamás. Para que viva en adelante, para siempre, y nunca vea corrupción, o sea, el cielo. Para que viva para siempre, jamás se puede hacer posible, dice. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y nunca, nunca el humano, dice, jamás lo va a poder lograr. Jamás, nunca va a poder lograr su propia redención, su propio, comprar su propio rescate. Para la redención del humano, dice, jamás, jamás se va a poder, no se puede lograr. Con todo el dinero, con todo el dinero que tenga en las posiciones, dice, es de gran precio. Es de gran precio. Y el humano no tiene ese dinero, no tiene suficiente dinero. Pero nunca le va a alcanzar su dinero, hermanos. Así es que el hombre más rico del pueblo, el hombre más rico de este estado, también necesita a Cristo. También necesita la redención, porque su dinero no lo puede comprar. Aunque gane todo el mundo, la Biblia nos dice, no le alcanza. Marcos 8, 36, nos dice que... Vayan conmigo, Marcos 8, 36. No quería leer ese pasaje, pero tenemos tiempo. 8, 36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara de todo el mundo y perdiera su alma? La pregunta que Dios hace, ¿qué le aprovechará? Si gana todo el mundo y pierde su propia alma. Versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, no se impresiona entonces con los millones que tiene Bill Gates, con los millones que tiene Trump, con los millones que tiene Slim, Carlos Slim, con los millones que... Verdad, porque no puede ni siquiera comprar su redención. Verdad, dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su... No hay nada, el dinero no alcanza para la redención de su alma. Aunque gane todo el mundo, dijo Dios, no podrá. Isaías 64, 6, que dijo, si bien todos nosotros somos como suciedad. Entonces, si somos como suciedad para un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios puro, ¿qué es lo que se le puede ofrecer? Ah, ya sé, voy a hacer buena sobra. Eso es como trapo de mundicia, porque tú eres suciedad, ¿verdad? Y si somos suciedad, entonces, ¿qué va a producir suciedad? Apeste, ¿verdad? Va a producir peor las cosas, ¿verdad? Por eso a mí me molesta mucho cuando una persona, uno le dice a la persona, y sabe usted si va a ir al cielo, la persona le dice, pues bueno, yo no soy mala persona, yo estoy tratando, ¿verdad? Yo soy este... No tengo... Ayer nos dijo una persona, no tengo pecados mortales, tengo pecados de neales, ¿verdad? Pero no, no, no soy mala persona, ¿verdad? Apeste... Y me daban ganas de decirle, yo no estaba hablando, pero me daban ganas de decirles, ¿se imagina el cielo lleno con personas como usted? Tan orgullosas que dicen que no son tan malas. Entonces, no sería un cielo perfecto, ¿verdad? Sí, eso. Y yo hubiera sido otro ser, ¿verdad? Pero, ¿cómo cree que siente Dios al decir, voy a entrar a tu cielo porque yo soy bueno, ¿verdad? Cuando las obras que hacemos son como trapos de inmundicia, porque ¿qué va a producir su ciudad? Inmundicia, ¿verdad? Este no hay nada entonces. ¿Qué va a producir su dinero de la suciedad? Inmundicia, que todos, dicen, somos como trapos, nuestros justicias, son como trapos de inmundicia, por la contaminación que hay, hermanos, en el humano, en la sociedad. Entonces, ¿qué es redención? Redención es pagar el precio que no se podrá pagar para recuperar lo que se había perdido. Pagar el precio que no se podía pagar para recuperar lo que se había perdido. Entonces, para el humano, Dios dijo, nunca, jamás se logrará. Entonces, por eso el Señor dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Porque el humano, con todo su dinero, jamás se logrará. ¿Verdad? Por eso, él vino a buscar lo que se había perdido y pagar el precio que no se podía pagar, porque nadie puede pagar ese precio, ¿verdad? Una vez que el pecado entró una vez más en su vida, vino Romano 5.12, la muerte llegó, pasó la muerte, sin manera que usted y yo pudiera poder pagar, nunca, nunca poder pagar, no hay manera. O sea que, tiene esa condenación, el humano, sobre nosotros, ni nada, ni nadie, ni algo, puede limpiar, puede redimir al pecador. Por favor, vayan conmigo a Efesios, no Filipenses, Efesios, Efesios 1. Y estoy enseñando para que aprecio más la redención, y no simplemente para apreciar nuestra redención, sino para, hermanos, poder hablar acerca de la redención. Porque de eso se trata, el cristiano que está redimido, que hable de la redención, que está disponible, porque el humano nunca va a poder redimirse solo. Están ahí Efesios 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 7, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, por la sangre de Cristo, que nos da esa redención. Dice el versículo, según las riquezas de su gracia. Si notan como el capítulo 2, versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Estaba la muerte sobre nosotros, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvos. Gracias soy salvos. Entonces fue la gracia de Dios que trajo la redención para usted y para mí. Cuando usted no podía pagar, no importa el dinero que tenga, no importa el talento que tenga, no se puede pagar nunca. Se logrará, pero Dios dijo en su gracia, este, nos redimió. No, versículo 8, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros. Esa es la salvación, no es de nosotros. Es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces no es, ya sabemos todos ese versículo, ¿verdad? Pero hermano, la gente afuera no sabe eso. Y la religión y el diablo metió que si son buenas personas, que si hacen buenas cosas, entonces Diosito puede que los deje entrar al cielo. La redención nunca se logrará. El humano nunca lo puede lograr. Entonces es poder compartir la redención. Entonces cuando Adán pecó, Dios empezó un plan, hermanos, en el cielo. La Biblia nos dice que amó tanto, tanto Dios a la raza humana, que empezó a hacer un plan en el cielo para redimir, pagar el precio que no se podía pagar para recuperar lo que se había perdido. Hizo un plan Dios en el cielo para pagar, para rescatar y para redimir lo que estaba contaminado, lo que se había perdido en suciedad. Usted y yo, ¿qué dice la Biblia? Porque todos nosotros somos como suciedad. Por eso a mí me molesta a las personas, ¿verdad?, que se creen superiores a otras. Usted sabe que si usted no se baña un día, huele igual que la otra persona. Que si no se baña dos días, usted apesta igual que la otra persona. No importa que tenga un millón de dólares en el banco. Somos como suciedad. Usted sabe que las personas allá afuera que no tienen a Cristo, están igualititos cuando nosotros estamos. Sin redención somos como suciedad. Gloria a Dios, ¿verdad?, que llegó ese bendito día. Amén. ¿Cómo pudiéramos pagar eso? ¿Cómo pudiéramos pagar el sacrificio que Cristo hizo? Amén. Dios empezó un plan porque éramos suciedad. Buscó una manera de redimir al hombre y no se encontró. Yo puedo imaginarme en el cielo, Dios buscar en el cielo, entre todos los ángeles, todos los seres, entre toda la raza humana. La Biblia dice que no encontró a nadie y su brazo lo salvó en Jeremías. Dice, buscó cómo pagar el precio para redimir lo que se había perdido porque el corazón, la Biblia dice que le dolió a Jeremías. Y ahora quería redimir, ahora quería rescatarle a usted que no fuera al infierno. En el cielo yo puedo imaginarme que Dios buscó, Dios buscó. La Biblia dice que en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Para que alguien pagara por ese precio, ese precio, para que alguien pagara por la redención. Que alguien pudiera decir, yo pago. Pero no había nadie, porque nunca se logrará por el humano. No se encontró nadie. Y el Señor dijo, yo pago. Este, yo muero. Ese es el precio de la redención. El justo por los injustos. Vayan conmigo a 2 Corintia, por favor. No, vamos a ir a Isaías 1, Isaías 53. Isaías 53. El Señor, cuando el Dios justo, perfecto, santo, dijo, ¿quién podría pagar? Y el Señor dijo, yo, yo pago. Yo muero. El justo que no tenía pecado, dice, yo pago por lo que no hice. Entonces, por eso, la Biblia nos dice en Juan 3.16, Mas Dios muestra su amor, que dio, dio, ¿verdad? Para la redención. Le amó tanto a usted. Me amó tanto a mí. Se dio cuando nadie podía reír. Amén. Y la mayoría de nosotros aquí. Si su hijo está en un problema que está de vida o muerte, quiero arriesgarme que todo padre aquí, y si no todo padre, toda mamá aquí diría, yo tomo su lugar. ¿Verdad? Yo tomo su lugar. Así fue como Dios hizo con nosotros. El que no tenía pecado, dijo, yo, yo pago. Redención. Para redimir. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrieron nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos, dice, nuestras maldades nos llevan como el viento. Para Dios, dice, el pecador, sus maldades están como la hoja seca. Se lo lleva por donde quiera. ¿Por qué? Porque es malo. Porque es suciedad. Dice Jehová cargó. Cuando nadie podía pagar, el Señor dijo, yo pago. Y Dios, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo por nuestros pecados llegó a él. Último pasaje, si van conmigo a Segunda Corintios, ahora sí. ¿Por qué hizo eso? Porque le amó a usted. Me amó a mí. Cuando nadie podía redimirme, nadie podía redimirle. El Señor dijo, le amo tanto, que yo tomo su lugar. Cargó Dios el pecado de él. Segunda Corintios también. Segunda Corintios 5. Dice Segunda, ¿verdad? Sí. 5.21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado no va al cielo, a lo menos que tenga la justicia de Dios, porque la que yo tengo es suciedad. La que usted tiene es suciedad. Una vez más, está contaminado. Su cuerpo duele. Su cuerpo le pudre. Su cuerpo huele. Tres días después huele muy feo, porque su ciudad está contaminada. Pero Jehová, si vamos al cielo, va a ser por la justicia de él. Amén. Es la única manera de llegar al cielo. El plan de Dios llegó hasta Golgota. El plan de Dios llegó al Calvario. Llegó hasta la cruz. Amén. Llegó hasta la sangre santa del Señor Jesús. Hasta correr por esa cruz. Gotear. Y caer hasta la tierra. Y derramarse en la tierra. El plan de Dios. En la cruz. Gotear. La sangre. Del que no había pecado, por nosotros lo hizo pecado. Redención. Esa redención. Por eso en Juan 19. 19.30. El Señor Jesucristo estando en la cruz dijo. Consumado es. Se acabó el plan. Se consumó el plan. Para redimir al pecado. Gloria a Dios. Que hizo un plan. Este. No es más. Por eso me molesta. A mí la gente. Que yo entiendo. Que están en honorancia. Pero si a mí me molesta. ¿Cómo cree que se siente Dios? Que Dios. Que dio a su hijo. Que es el único. Que no tenía pecado. Lo hizo. Para comprar. Su triste alma. Que no le podemos ofrecer nada a Dios. Y decir que yo puedo. Yo me voy a portar bien. Para ir al cielo. Hermano. Esa redención. Que Dios nos la ha otorgado a nosotros. Hay mucha más gente. Que la necesita. Este. Para eso Dios la hizo. Para el pecador. Para redimir lo que nunca nadie podía hacer. Es el propósito. ¿Verdad? De la. De nuestra iglesia. Del evangelio. Del. Del. Del programa de otoño. ¿Verdad? Que nos desparramar. La redención. Que hay en Cristo. Vamos a orar. Gracias Señor. Por esta mañana. Señor. Bendice. Te suplico. Señor. A todos. Estos pasajes. Señor. Y que traigan un impacto. Señor. Que traigan un anelo. Señor. Que nos hagan ver. Señor. El precio. Tan importante. Que has pagado. Para. Alguien como yo. Alguien como. Nosotros aquí. Por favor. Bendice. Danos un buen programa. Señor. Danos. Señor. Que mucha gente. Que podamos. Nosotros. Compartir la redención. A otros que la necesitan. Te lo suplico. Gracias Señor. Por el amor. Y la. Él. Y estar dispuesto. A pagar por nosotros. Bendice. El resto del servicio. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.